Sola tuya es toda nuestra adoración Te exaltamos hoy, te exaltamos hoy Y levantamos nuestras voces en adoración Dios de lo imposible, tú eres invencible Y tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Te contamos, Rey de los cielos Te proclamamos, Rey Señor Y te entregamos toda la boca Y te adoramos, mi fiel Salvador Jesucristo, tú no me es grande Y si usted lo está declarando Lo va a poner en práctica Hay libertad en la casa Que se demuestre que hay libertad Que hay libertad Y puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar Y disfruto ¿Por qué? Porque somos libres Porque somos libres Por tu sangre Por tu sangre Yo libre soy Y cantaré Que voces Por tu amor Y oh, oh, oh Te adoramos Y te adoramos Gloria Gloria A ti te adoramos Y coja al que está al lado Y juntos Van a saltar y declarar Que tú eres Señor Que tú eres Señor Que tú eres Señor Señor Abre los cielos Con poder Enacrecido Eres Dios Rumpete y niebla Es brilla Gloria Gloria Y en tu presencia Danzamos libres Cobrenos con tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Hoy somos hijos del gran yo soy Oh Dios Siempre con nosotros Y no puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Es todo en mí Ven y encuéntrame otra vez Venimos solamente por ti Padre santo Y mientras caminé por el valle Y en tu amor Apaga todo el tema Y como el sol Ollenta la sombra Tu gloria abriga En mi vida Tú eres todo para nosotros Señor Nunca Yo 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 親